en Derecho Procesal y es candidata a doctora en Derecho Ph.D. por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es además socia del Estudio Jurídico Santa Cruz y Donoso Abogados, actualmente se encuentra en licencia por sus funciones, con sus funciones que ya comentaré. Es docente en la Universidad San Francisco de Quito en su alma mater en las materias relacionadas con Derecho Procesal. Además es árbitro de la Cámara de Comercio de Quito y de la Cámara de Construcción, actualmente se encuentra en licencia porque se encuentra actualmente desempeñando el cargo de jefatura de despacho del despacho de la vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador desde la nueva conformación en febrero del 2019. Y solo como cereza del pastel puedes indicar que es miembro activo tanto del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje como del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y quiero cerrar con este detalle porque justamente el hecho de que ella sea miembro de estos dos institutos importantes es lo que converge el día de hoy en su presentación. La doctora Donoso nos presenta y nos trae a esta tarde el tema, materias transigibles en mediación y arbitraje, es decir, el corazón de la manzana en estos temas importantes. Le damos la bienvenida a Ana Carolina, por favor, siéntas en su casa. Muchas gracias Milton, gracias por tus amables palabras. En primer lugar quisiera agradecer enormemente al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y al Colegio de Abogados que han confiado en mí para hacer esta presentación el día de hoy. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta y Milton, gracias por tus palabras. Gracias Jorge Luis por la invitación y Nadia, muchas gracias también por ser partícipe en que exista esta forma de difusión de información que es tan valiosa. El tema que me ha tocado a mí, pues del que vamos a hablar hoy día, justamente ya lo ha mencionado Milton, es un poco dilucidar cómo establecer qué materias son susceptibles de transacción, es decir, aquellas materias respecto a las cuales podemos discutir ya sea en mediación o en arbitraje. Voy a compartir pantalla para poder presentar la presentación que he preparado para esta ponencia o para esta conversación. En primer lugar, cabe tener en cuenta que para el poder aplicar o para poder tener vigente o poder utilizar los métodos alternativos de solución de controversias, es decir, la mediación y el arbitraje entre los más importantes de los métodos alternativos, debemos tener en cuenta que el principio fundamental que guía el funcionamiento de ellos es el principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué significa este principio de autonomía de la voluntad? Significa que el derecho privado reconoce la posibilidad a las personas, a los individuos, de establecer aquellos actos jurídicos que estén acorde a su voluntad, es decir, que las personas tengan la posibilidad de manejar determinadas situaciones jurídicos o determinados actos jurídicos o sus relaciones jurídicas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus decisiones. Así, los individuos pueden dictar normas para regular sus propias relaciones privadas. Los particulares pueden realizar todo aquello que no está expresamente prohibido por la ley, es decir, aquellas cosas que atenten contra el orden público, las buenas costumbres y los derechos de terceros. Bajo este limitante, entonces, las personas podemos tomar decisiones sobre nuestras relaciones jurídicas siempre y cuando éstas no afecten de una manera u otra. Entonces, como hemos dicho, la voluntariedad es una de las características más importantes de los métodos alternativos de resolución de controversias. Le hace entre ellos al arbitraje y a la mediación como los más importantes. prevalece el principio de autonomía de la voluntad porque a través de él los particulares van a poder determinar la mejor manera de resolver determinadas controversias que ellos crean que se pueden resolver de mejor manera y a través de un proceso que no sea un método alternativo, es decir, acudir a la justicia. Entonces, en determinadas circunstancias, libremente los particulares pueden aplicar su voluntad y decidir abstraerse de la justicia ordinaria y llevar su caso, el caso que tenga alguna controversia, llevar su caso para su resolución en un mecanismo alternativo. En la mediación, la voluntariedad se da en varios momentos. El primer momento en donde se aplica la voluntariedad, es decir, donde la persona puede decidir respecto a la mediación, está en la posibilidad cierta de escoger la mediación como un mecanismo de resolución de disputas. Es decir, cuando se presenta una disputa, las partes o las personas involucradas en esta controversia deciden o pueden manifestar su voluntad de someterse a este proceso o de ir a este proceso en lugar de ir a la justicia ordinaria, en lugar de ir donde un juez que resuelva su controversia. Entonces, el primer momento donde se evidencia esta voluntariedad, está en la posibilidad de escoger a la mediación como un mecanismo para resolver su controversia. Asimismo, en un segundo momento, podemos identificar que quien está involucrado en un conflicto, quien quiere resolver una determinada controversia, tiene la posibilidad cierta de elegir a su mediador. Es decir, puede tomar la decisión de quién va a ser este tercero neutral que les ayudará a resolver esta determinada controversia. Entonces, en un segundo momento, no solo que va a escoger la posibilidad de resolver su controversia a través de la mediación, sino que además tiene la posibilidad de escoger qué persona será quien le asista dentro de este proceso. En un tercer momento, también podemos identificar que si la persona desea no asistir a la mediación, es decir, quien está invitado, quien ha sido invitado a acudir a una mediación, tiene la posibilidad de no ir y no habrá ninguna consecuencia a su ausencia. Es decir, me llega a mí una invitación o una solicitud de mediación emitida por cualquier centro de mediación de la ciudad o por cualquier mediador y no quiero asistir, pues tengo la posibilidad, reconocida incluso en la ley, de no acudir a la mediación. Y esa falta de acudir a la mediación, esa decisión propia de no acudir a la mediación, no tendrá ningún efecto, excepto cuando estamos ya dentro de un proceso de arbitraje, como veremos más adelante, hay unas características distintas respecto al arbitraje. El arbitraje y la mediación son dos mecanismos sumamente distintos y sus características son diferentes. Eso hay que hacerlo notar. Cuando estamos en un proceso de mediación dentro del proceso arbitral, como una parte del proceso arbitral, pues si no comparezco a la audiencia de mediación, evidentemente esa falta de comparecencia, pese a haber sido invitado, puede ser la causa para que me condenen en costas. Entonces, si bien en la mediación la falta de comparecencia a la audiencia no va a tener ningún efecto, cuando la mediación es dentro del proceso arbitral, pues sí, eventualmente puedo ser condenado en costas por no haber acudido a la mediación. Pero, en general, cuando estamos hablando solo de la mediación, no como parte del proceso arbitral, ahí sí yo puedo no acudir y no va a tener ningún efecto. Entonces, un segundo momento, un tercer momento, digamos, de libertad, o donde se aplica la voluntariedad abiertamente, es en la posibilidad de acudir o no a la audiencia de mediación. Y, finalmente, un cuarto momento, y tal vez uno de los más cruciales, será, digamos, la voluntariedad que se debe evidenciar si es que yo decido firmar o no firmar el acuerdo de mediación. Después de un proceso de mediación en el que las partes han discutido y han planteado ante el mediador sus posturas, y el mediador tal vez ha ayudado a facilitar esa conversación, y posiblemente ya, luego de un arduo trabajo del mediador y de las partes en lograr alcanzar un acuerdo, se redacta un acta, por ejemplo. Y, finalmente, ya tenemos un documento donde se han plasmado los acuerdos a los que han ido llegando. Puede, al último momento, la parte decidir no firmar. Puede no firmar, es decir, manifestar su voluntad de no someterse, aun cuando se han discutido varios acuerdos y ya parece que están de acuerdo las partes. Entonces, hasta ese momento, la voluntariedad en la mediación se verifica y esa persona puede no firmar el acta de mediación y todavía no está sometido a nada. Solamente el momento que plasma su firma en el acta de mediación, donde se establecen los acuerdos a los que las partes habrían llegado, en ese momento el acta se vuelve obligatorio. Y ahí sí, ya la voluntariedad llega, digamos, hasta ese punto, ¿no es cierto? Ya no es su voluntad cumplir o no cumplir el acta, sino que una vez que está firmada el acta y una vez que ha plasmado sus acuerdos a través de fijar su firma ahí, ya la mediación deja de ser voluntaria, es decir, ya los acuerdos pactados en el acta se convierten en obligatorios. Entonces, hasta ese momento y en esos cuatro momentos se verifica la voluntariedad en la mediación. En el arbitraje es un poco distinto. La voluntariedad, yo diría, la he identificado en dos momentos. En un primer momento, cuando se firma el convenio arbitral. Cuando las partes deciden suscribir el convenio arbitral, es el momento crucial de la voluntariedad en el arbitraje. Yo, si no firmo el convenio arbitral, no voy a estar sometido al arbitraje de manera obligatoria. Solamente con la firma del convenio arbitral, es decir, con este documento en el cual yo digo expresamente que es mi voluntad que esta relación jurídica, si es que llega a un conflicto, será sometida a arbitraje, entonces, el momento que yo suscribo ese convenio arbitral, ya quedo sometido al proceso arbitral. Y más tarde ya no puedo decir, ya no puedo ejercer mi voluntariedad en decir, no, ya no quiero, quiero abstraerme de esa justicia. ¿Por qué? El momento donde se ejerce la voluntariedad es en la suscripción del convenio arbitral. Asimismo, cuando ya tengo una controversia, también puedo suscribir un convenio arbitral y referirme en el convenio arbitral a una determinada relación jurídica, a un determinado conflicto ya existente, y entonces ejercer mi voluntariedad, ejercer la posibilidad de decir, me someto al arbitraje. Pero una vez que suscribo el convenio arbitral, una vez que acepto ya con mi firma el convenio arbitral, quedo atado al procedimiento arbitral. Y ya más adelante no puedo decir, no, ya no quisiera ser parte de este proceso arbitral, no quisiera discutir esta controversia o esta dificultad en el arbitraje, sino que ya esa decisión está tomada. Entonces, a diferencia de en la mediación, que hasta el último momento, durante todo el proceso, se ejerce voluntariedad, hasta el último momento, que sería la firma del convenio, en el arbitraje es distinto. En el arbitraje todavía no existe proceso arbitral. Recién estamos firmando un contrato, por ejemplo. Y puede ser que se produzca una controversia en el futuro, pues yo ya, si ese contrato lo someto al arbitraje, en caso de que surgiera una controversia, pues ya está dada mi voluntariedad en el convenio arbitral. Y lo mismo, si es que ya existe la controversia y yo pacto arbitraje para resolver esa controversia, después no puedo ya decir mi palabra y no llevar mi caso a arbitraje. Y así un juez recibe una demanda en la cual verifica la existencia de un convenio arbitral, pues el juez lo único que le queda decir es no soy competente y archivar la demanda, porque existe la excepción de convenio arbitral y si es que el demandado la plantea en su contestación a la demanda, pues al juez ya no le queda otra que decir, bueno, hasta aquí llegamos, porque existe un convenio arbitral. Entonces, la voluntariedad en el arbitraje funciona un poco distinto porque tenemos el convenio arbitral. Y hay muchos aspectos respecto a lo cual las partes pueden manifestar su voluntariedad dentro del convenio arbitral. Es decir, al suscribir al convenio arbitral, las partes son libres de establecer una serie de reglas relativas al procedimiento, es decir, decirles a los árbitros cómo quieren que ese procedimiento se lleve a cabo. Evidentemente tiene sus limitaciones. No podemos fijar términos, por ejemplo, demasiado cortos que no le permitan al árbitro o al tribunal arbitral tomar una decisión adecuada. Es decir, nosotros mismos establecer un término que sea inaceptable o que sea inviable o establecer reglas de procedimiento que sean violatorias del debido proceso. Ahí están las limitaciones. Pero en general, las partes pueden establecer en el convenio arbitral determinadas reglas sobre cómo quieren que se lleve a cabo el procedimiento. Pueden decidir cómo se compone el tribunal arbitral. Pueden decidir si quieren un árbitro o quieren tres árbitros. Pueden decidir quién será su árbitro. Pueden decidir quiénes serán los alternos. ¿Qué características puede tener su tribunal arbitral? Si es, por ejemplo, un caso donde vamos a discutir sobre la construcción y queremos o creemos que un árbitro ingeniero puede ser mucho mejor que un árbitro abogado, porque un ingeniero va a conocer unos temas muy especiales y muy técnicos que un abogado no los va a entender. Entonces, la composición del tribunal. Pueden escogerle el lugar, el idioma, si el arbitraje se llevará a cabo de manera confidencial o no. En general, el arbitraje se lo lleva a cabo de manera confidencial, pero yo puedo decidir que no sea. Puedo establecer una modalidad específica. Puede ser administrado, que quiere decir que va a ser manejado a través de un centro de arbitraje formal o puede ser independiente, es decir, que va a estar en manos de un árbitro independiente, una persona que no sea parte de un centro de arbitraje. Puedo escoger si mi laudo será dictado en derecho, es decir, amparado a los principios y a las reglas del derecho o si será en equidad, es decir, en función de lo que sea más justo de lo que sea la sana crítica. Puedo establecer si quiero que los árbitros dicten medidas cautelares directamente, es decir, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria para obtener el apoyo de un juez, sino que pueden ellos mismos dictar y acudir y directamente establecer las medidas cautelares. Entonces, en el convenio arbitral muchos elementos de voluntariedad van a estar presentes, pero una vez que ya está firmado el convenio, ya esos elementos dejan de ser voluntarios y se convierten en obligatorios. Pero también en el proceso arbitral, es decir, ya cuando he iniciado el proceso arbitral, es decir, cuando presenté la demanda, cuando ya está la demanda presentada, está calificada, ya pasamos por una fase de mediación, por ejemplo, el director del centro, si es un arbitraje administrado, me va a preguntar, nos va a preguntar a las partes, nos va a decir quiénes quieren ustedes que sean los árbitros y las partes podemos, de mutuo acuerdo o, puede que no sea de mutuo acuerdo, pero proponer quiénes queremos que formen parte dentro de ese tribunal arbitral. Entonces, ya dentro del proceso arbitral, también hay un cierto ejercicio de la voluntariedad respecto a quién va a ser la persona o las personas que resuelvan esa controversia a través de este proceso arbitral, ¿cierto? Sabemos que el proceso arbitral, a diferencia de la mediación, no es un proceso donde solamente va a haber una facilitación por parte del árbitro, sino que el árbitro va a tomar una decisión que será equivalente a una sentencia, es decir, el laudo arbitral tiene las mismas características que una sentencia y va a ser ejecutado de la misma manera que una sentencia porque tiene una, está dotado de cosa juzgada, es un acto jurisdiccional, entonces, es equiparable a una sentencia. Entonces, en ese sentido, la voluntariedad en el arbitraje en la medición funciona de manera distinta, pero eso no quiere decir que no esté presente, es decir, hay más posibilidades de ejercer la autonomía de la voluntad en los métodos alternativos de resolución de controversias que en un proceso, por ejemplo, ordinario. En un proceso ordinario no tenemos la posibilidad de escoger cómo queremos que sea el crecimiento, no tenemos la posibilidad de escoger quién va a ser nuestro juez, entonces, en los métodos alternativos, en este caso, el arbitraje y la mediación, la posibilidad de ejercer la autonomía de la voluntad está presente. Y esto nos lleva a un tema importante que es ya el tema central de esta presentación, la transigibilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué significa la transigibilidad? En primer lugar, vamos a decir que la transigibilidad es un límite al principio de la autonomía de la voluntad, es decir, yo puedo acudir a la autonomía de la voluntad para llevar mis controversias a arbitraje o mediación, pero no aquello que no sea transigible. Entonces, opera como un límite al principio de la autonomía de la voluntad. Según la enciclopedia jurídica Omeva, transigible es aquella cosa que está en el comercio o un hecho que no sea ilícito, imposible o contrario a las buenas costumbres o que se oponga a la libertad de las acciones o de conciencia o que perjudique a un tercero en sus derechos. Es decir, transigible es aquello que puede llegarse a un acuerdo, no puede ser contrario a la ley. Según la norma constitucional, el artículo 190, que es la norma que reconoce a los métodos alternativos de resolución de controversias, entre ellos el arbitraje y la mediación, establece que podemos acudir a estos mecanismos solamente en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. Entonces, la Constitución ya reconoce que estos métodos alternativos solamente son aplicables o son útiles para discutir sobre materia transigida, es decir, aquellas materias que por su naturaleza se pueda transigir. La ley de arbitraje y mediación, cuando establece en el artículo 43 a la mediación como un procedimiento para solución de controversias, también establece que este mecanismo debe versar sobre materia transigida, es decir, vamos a llevar a una mediación, o podemos discutir en mediación aquellos temas que sean sobre materia transigida, es decir, aquello sobre lo que se pueda transar. La ley de arbitraje y mediación también, en su artículo primero, cuando habla sobre el arbitraje, también habla sobre esta limitación, sobre la transigibilidad, y nos dice que el arbitraje puede ser, es el mecanismo alternativo de solución de controversias en la cual se van a discutir las controversias susceptibles de transacción. Entonces, como vemos, tanto la Constitución como la ley de arbitraje y mediación, cuando habla de mediación y del arbitraje, establece que es indispensable como un elemento fundamental para poder determinar qué puedo llevar al arbitraje o qué puedo llevar a la mediación, que las controversias o el tema sobre el cual se discute sea materia transigida. Pero tenemos un gran problema y es que no hay ninguna norma, ninguna norma en todo el ordenamiento jurídico que nos diga que es transigible y que no es transigible. ¿Sí? No tenemos un listado que nos diga con claridad y nos diga de manera específica o que nos facilite la vida y nos diga esto es materia transigible y esto no es materia transigible. Entonces, un poco sondeando sobre este tema, vamos a ver qué es materia transigible en mediación y eso nos permitirá más o menos contrapolar respecto a lo que será o no será materia transigible en arbitraje. Cuando hablamos de conflictos susceptibles de mediación, decimos que es susceptible de mediación todo lo que es transable, es decir, todos aquellos derechos que son renunciables. Tal vez esta podría ser una primera aproximación al tema. Aquellos derechos que son renunciables son transigibles. Ese tal vez sería un primer elemento a considerar cuando quiero determinar si algo es susceptible de transacción o no lo es. Para poner como ejemplo, primero, y tal vez lo más común, tal vez lo más común que se lleva tal vez más al arbitraje que a la mediación son los conflictos societarios. Entonces, podemos llevar tranquilamente a una mediación o a un arbitraje los conflictos societarios entre socios, entre la administración y los socios, las condiciones de salida de un socio de una sociedad. Los conflictos de empresas, entre empresas, problemas de pagos, de calidad de entrega, entre empresas, trabajadores, entre secciones de la empresa, ¿cierto? Entonces, aquellos conflictos que tienen que ver con temas societarios o de empresa. Tal vez más común incluso que los temas societarios serán los temas contractuales. ¿Dónde más vamos a encontrar cláusulas arbitrales? ¿Dónde más vamos a encontrar este... Incluso podríamos encontrar cláusulas arbitrales escalonadas? Es decir, aquellas que establecen que previo a ir al arbitraje nos vamos a ir a una mediación, pues, es en los contratos, ¿cierto? En los contratos vamos a encontrar estas cláusulas donde específicamente las partes han sometido esa relación jurídica que está contenida dentro del contrato a la posibilidad de ir a una mediación o a la posibilidad de ir a un arbitraje en lo posterior. Entonces, las situaciones de incumplimiento contractual es posiblemente lo más común que vamos a encontrar tal vez en el arbitraje porque en la mediación vamos a encontrar muchas otras causas, muchos otros temas que se van a discutir también para resolver las controversias. Dentro de las situaciones de incumplimiento contractual está evidentemente el inquilinato, hoy por hoy un tema de mucha preocupación en virtud de la pandemia. ¿Cuántos contratos de inquilinato que no se pueden cumplir, que pagos que no se pueden realizar por dificultades producto de la pandemia? ¿No es cierto? Estamos encontrando dentro de este tema o de esta situación de pandemia muchos problemas de inquilinato en función de las dificultades que la pandemia ha traído para que las personas puedan pagar este tipo de obligaciones. La provisión de servicios, fíjense ustedes cuántas personas están con dificultad para pagar determinada provisión de servicios o entrega de productos que han sido pactadas a través de un contrato que no se han podido satisfacer. También podemos transigir sobre problemas de herencias, es decir, adjudicaciones, valoraciones, legítimas. ¿Cuántos problemas de pareja van a poder ser discutidos en mediación, en arbitraje? No vamos a llevar este tipo de problemas, pero los problemas de pareja sí los vamos a llevar y se los lleva y se los discute dentro de una mediación. Específicamente aquello que tiene que ver con las separaciones, los divorcios, las crisis matrimoniales y parejas de hecho, ¿no es cierto? A través de la mediación mucho se puede hacer para resolver aquellos elementos que tengan que ver con los bienes. Muchos conflictos de familia también se llevan a la mediación, tampoco es un tema frecuente en arbitraje, en arbitraje mucho más frecuente son los temas comerciales y contractuales. Sin embargo, en mediación los conflictos de familia se discuten con alguna frecuencia. Problemas generacionales entre padres de hijos, problemas entre hermanos, conozco casos, por ejemplo, grandes, como decíamos hace un momento de herencias entre hermanos que tienen dificultad para repartirse y eso ha dañado terriblemente las relaciones familiares, a través de una mediación se puede trabajar tanto el problema económico que trae las dificultades en la repartición de la herencia cuanto los problemas familiares derivados de esos problemas económicos. Se trabaja mucho y eso ayuda incluso a mejorar las relaciones familiares. Pensiones de alimentos entre parientes, tutelas, problemas derivados de personas mayores. Cuando hablamos de pensiones de alimentos hay que tener muy en cuenta que si bien podemos nosotros llevar a una mediación un tema de alimentos jamás podrá el mediador permitir que se transgreda la norma. Ahí está el límite que tendrá el mediador para establecer los montos. Tiene que seguir las instrucciones que le da la ley para establecer cuál será el monto. si es que el mediador transgrede esas normas pues evidentemente vamos a tener un problema con esas decisiones. Entonces hay ciertos temas, ciertos limitantes a los cuales en la mediación vamos a tener que estar abocados y evidentemente hay un límite de esa posibilidad de transgir. Estos conflictos en arrendamiento, lo relativo a pagos, obras, mantenimiento, traspasos, acuerdos de renuncia y últimamente muchas veces problemas escolares. ¿No es cierto? Problemas entre padres y escuela, entre profesores, padres o alumnos, profesores o entre los propios alumnos se llevan con mucha frecuencia a mediación con mucha facilidad. Problemas en interpretación o cumplimiento de contratos, ¿no es cierto? Muchas veces no estamos seguros qué es lo que se acordó dentro del contrato y en consecuencia acudimos a un tribunal arbitral, por ejemplo, podríamos ir a acudir también a una mediación para determinar qué fue lo que se acordó y en función de ello tratar de llegar a acuerdos sobre cómo cumplir esa parte que falta, por ejemplo. Entonces, si bien hemos dicho qué es transigible, qué podemos entender como transigible, como decía hace un momento, no hay una lista que nos diga qué sí es transigible y qué no es, pues un poco para entender mejor qué es materia transigible, ahora vamos a ver qué no es transigible, es decir, qué no podemos de ninguna manera llevar ni a mediación ni a arbitraje, es decir, aquellas materias o aquellos temas respecto a los cuales la ley es tajante, es clara, respecto a que no es materia transigible y que no vamos a poder ni mediar ni llevar a arbitraje. No es transigible aquellos aspectos en que estuvieran en juego normas de orden público o se tratara de derechos indisponibles para las partes. Entonces, si dijimos que es materia transigible todo lo que tiene que ver con derechos renunciables, entonces, desde el otro lado vamos a decir que no podemos transigir respecto a aquellos temas que son normas de orden público por un lado y por otro lado que se trata de derechos que no son disponibles, es decir, aquellos derechos de los cuales las partes no pueden renunciar, las partes no pueden disponer de determinados derechos. Entonces, por ejemplo, procesos penales no vamos a poder transigir respecto a la sanción, no vamos a poder transigir respecto al proceso penal en sí, sí podemos transigir respecto a las acciones civiles que son derivadas del delito, es decir, aquellas que tengan que ver con el resarcimiento a los daños, por ejemplo, cuando se tramiten en sede penal siempre y cuando el imputado no se encuentre privado de la libertad. Entonces, hay ciertas limitaciones, pero si bien sobre los procesos penales no se puede un área pequeñita si la vamos a poder transigir, si la vamos a poder transar. Asuntos relativos al estado civil de las personas, es decir, no podemos de ninguna manera llevar un divorcio, por ejemplo, ante árbitros, sería impensable, pero sí podemos llevar ante árbitros lo que tenga que ver o ante un mediador lo que tenga que ver con lo relativo a la separación de bienes, a la liquidación de la sociedad conyugal, a alimentos, como decía hace un momento, siempre y cuando estemos dentro de los límites que están previstos en la norma. Entonces, si seguimos la norma, pues, hay ciertos elementos de los asuntos relativos a este tema que sí pueden ser transigibles, pero jamás la decisión de un divorcio vamos a poder llevar a un mediador o a un árbitro, porque son asuntos relativos al estado civil. Tampoco vamos a poder transigir asuntos derivados del ejercicio de la patria potestad de adopción y sobre el estado filial, exceptuándose los aspectos jurídicos cuya decisión sea disponible para las partes. Entonces, en general, todo lo que tenga que ver con la patria potestad no vamos a poder llevar a mediación. No son temas que son transigibles. Procesos relativos a la declaración de incapacidad o rehabilitación de una persona tampoco es susceptible de transacción. No podemos de ninguna manera discutir sobre la transigibilidad de acciones constitucionales, rebasan las posibilidades, medidas preparatorias de prueba anticipada y los procesos voluntarios siempre serán necesariamente sometidos a los mecanismos y a los procedimientos previstos en la norma y jamás a través de un proceso de arbitraje o de medición vamos a poder determinar. Si bien dentro de los procesos arbitrales yo puedo pedir medidas cautelares no voy a poder transar sobre las medidas cautelares procesos de ejecución o los trámites sumarísimos tienen que seguir el procedimiento previsto en la norma y no es transigible. Los concursos de quiebras los procesos de competencia y lo contencioso administrativo no son susceptibles de transacción. Cuando hablamos de derecho laboral cuando nos dirigimos a este terreno del derecho laboral pues hay una serie de derechos que son irrenunciables de los trabajadores ¿cierto? Y que simple y llanamente un trabajador no va a poder renunciar por ejemplo a su sueldo. Entonces sobre esos temas no vamos a llevar a mediación o arbitraje no podemos discutir ante un mediador. Sin embargo cuando hablamos de acuerdos patrimoniales o formas de pago por ejemplo de una indemnización sí podríamos llevar a mediación. Sí podemos discutir en mediación claramente sobre una indemnización por ejemplo un despido intempestivo. Sobre la declaración de la existencia del despido intempestivo pues un juez será el que declare si existe o no existe despido intempestivo pero un mediador sí va a poder ayudar o colaborar a que las partes trancen sobre el monto de una indemnización por ejemplo si no ha sido declarada por un juez. Las partes podrían decir bueno vamos donde un mediador y establezcamos un monto. Evidentemente sobre el sueldo es decir aquellos derechos y renunciables de los trabajadores no van a poder ser transados. Tampoco vamos a transar sobre impuestos y tasas obligatorias. Podemos transar sobre la forma de pago es decir cómo pagar o cómo ir pagando la administración podemos determinar a través de un proceso de mediación pero no vamos a poder establecer o llevar a un proceso aquellos impuestos y tasas que son obligatorios. No podemos transigir sobre los bienes nacionales no podemos transigir sobre leyes y reglamentos. Y evidentemente cuando se violenta la transigibilidad es decir cuando no observamos estos límites de la autonomía de la voluntad y llevamos a transacción aquellos elementos que no son transables o aquellos temas que no son transables pues la ley ha escogido un mecanismo para sancionar esas transacciones de materia que no es viable o sea aquellos derechos que no son renunciables y que han sido es decir transgresiones a la ley. Entonces la sanción que impone la ley cuando se llega a acuerdos sobre materia no transable es la nulidad son nulos entonces los actos contrarios a la ley en este caso es contrario a la ley transigir sobre materia no transigible y en consecuencia la consecuencia será la nulidad. El acta de mediación que trate sobre materia no transable es nula y en consecuencia se convierte en inejecutable entonces por eso es que es tan importante que si por ejemplo vamos a un proceso de mediación estemos seguros que la materia que estamos llevando a mediación sea transigible si es que nosotros nos equivocamos fíjense que la mediación no necesita abogados puede pasar que las partes lleguen a una mediación sin saber que el tema que están llevando a mediación no es materia transigible pues la ventaja es que los mediadores tienen que ser personas muy capacitadas y muy preparadas y en consecuencia el mediador va a decir bueno pues esto que ustedes me están trayendo no es materia transigible en arbitraje también pasa que hay materias que son límite ¿no es cierto? que hay ciertos temas que parecen transigibles pero que no lo son que no pueden ser sometidos a arbitraje entonces los árbitros el momento de aclarar su competencia para conocer ese caso arbitral deberán decir bueno somos somos competentes hasta este punto pero esto de acá ya no es materia transigible y en consecuencia sobre eso no me declaro competente ¿no es cierto? lo mismo que sucede por ejemplo cuando llegan las partes donde un árbitro y el árbitro encuentra que aquello sobre lo cual están presentando la demanda no sometieron a arbitraje entonces también el árbitro va a decir bueno soy competente de este tema pero no de este tema lo mismo pasa cuando suceden estas circunstancias en que se demanda o se lleva a arbitraje materia no transigible entonces tanto en la mediación como en el arbitraje cuando se presenta materia no transigible en un caso el mediador será quien guíe a las partes y diga bueno este tema de por ejemplo violencia intrafamiliar este tema no podemos mediar ¿cierto? aquí hay hay un delito hay algo que no es mediable entonces esto no por ejemplo un contrato de sicariato evidentemente no hay objeto lícito sobre este contrato no podemos ni mediar ni llevar a arbitraje ¿no es cierto? entonces el mediador y el árbitro sabrán determinar dentro de ese proceso si es que es o no transigible la materia y que siempre estar conscientes que si se lleva a los mecanismos alternativos de solución de controversias causas o temas que no son transigibles pues la sanción prevista en la norma es la nulidad entonces con eso les agradezco mucho su atención y estoy a su disposición por si tienen preguntas aquí aquí me tienen a las órdenes muchísimas gracias muchísimas gracias a Ana Carolina por esta brillante exposición he hecho bastante esquemática sobre los distintos aspectos que topan estos temas de la interacción en estas dos materias importantes bueno dentro de este conjunto de los métodos alternativos de solución en conflictos solo para quienes recién se conectaron dándoles la bienvenida este haciéndoles un pequeño recorderiz de lo que la ponente ha comentado el día de hoy hemos conversado de este título de las materias transigibles hemos hablado de un primer tema fundamental el tema de la voluntad y será este tema de la voluntad el que configure tanto el que configure tanto en distintas etapas o en distintos ámbitos en la mediación como en un punto trascendental en el arbitraje que va a ser la configuración de este convenio arbitral en el cual las partes se van a sujetar para luego ir a este método de jurisdicción privada y justamente sobre este tema de la voluntad quisiera comentar una cosa que siempre ha sido una duda mía la verdad que es una duda mía tal vez más movida por la ignorancia antes de dar paso a algunas preguntas que tenemos del público tanto en Facebook Live como en el canal de Zoom en este momento si el método lo configura la voluntad es decir por ejemplo en la mediación pues lo configura la voluntad tanto de ir a mediar tanto de sentarme a escuchar tanto de aceptar la invitación como en un momento final si llegue a un acuerdo de suscribirlo y en el arbitraje la configuración de la cláusula que me lleva a ese especial a este especial ejemplo de jurisdicción privada siempre he tenido la duda con esta fórmula que establece la constitución del 98 no estoy seguro si en la constitución anterior también la establece la del 2008 con respecto al derecho laboral colectivo el llamado tribunal de conciliación y arbitraje que no sé si el final es solamente una cuestión semántica o en el fondo tiene algo de arbitraje o no teniendo en cuenta pues su carácter de obligatorio no sé si en la academia nos puedas comentar algo al respecto Es muy interesante tu pregunta Milton porque en realidad no es tanto arbitraje como el que hemos estado hablando ¿no es cierto? Cuando hablamos de los tribunales arbitrales de los conflictos colectivos de trabajo la configuración es distinta y de hecho las normas de la ley de arbitraje y mediación no se le adaptan perfectamente como tú indicas es un proceso obligatorio es decir no es que las partes se someten de manera absolutamente voluntaria sino que cuando se presenta un conflicto colectivo de trabajo pues ese es el procedimiento a seguir y entonces estos tribunales de los conflictos colectivos de trabajo no son tanto no se aplica tanto a la voluntariedad como en un tribunal arbitral como el que hemos estado hablando pero sí de hecho se llaman así tienen una configuración distinta y su funcionamiento de hecho es distinto muchísimas gracias es un tema que realmente a mí me ha roto la cabeza y espero en algún momento poderlo estudiar con más detenimiento justamente en ese contexto lo que nos ha conversado Ana Carolina hoy hemos hablado de la voluntad en la configuración de la mediación en una serie de espacios donde juega la voluntad de las partes en cambio en el arbitraje el movimiento del juego de las partes es bastante más reducido o por lo menos no sé si más reducido y ahí me corrige la ponente pero por lo menos está más este más concentrado en un espacio que es justamente la configuración de este convenio y una pregunta solamente para alguna persona o para las personas por ejemplo abogados que recién se están acercando a esta área y están en una discusión mira tengo un convenio arbitral estoy por firmar por asesorar con mi cliente para firmar este convenio arbitral ¿cuáles serían los primeros consejos que les dirías Ana Carolina que tomen en cuenta en primer lugar al momento de revisar una de estas clases? Bueno cuando se suscribe un convenio arbitral lo que es importante tener en cuenta es primero que haya la conciencia cierta es decir que tu cliente sepa con claridad qué significa someterse a un proceso arbitral porque evidentemente nosotros podemos meter una cláusula arbitral de cajón en todos nuestros contratos pero sí es importante que los usuarios finales es decir nuestros clientes sepan que están abstrayendo su causa que si llegan a tener un conflicto respecto a ese contrato o esa relación jurídica específica ya no van a poder acudir a un juez ordinario sino que van a tener que ir al arbitraje que es lo que han pactado si se sometieron a un centro de arbitraje van a tener que asumir los costos de ese arbitraje entonces es importante que los clientes sepan que el someterse a arbitraje implicará un procedimiento distinto que tiene un costo y que probablemente posiblemente sea más corto que un proceso que un proceso ordinario ¿no es cierto? porque en teoría el proceso arbitral suele ser más corto suele ser más ágil es más flexible y tiene involucrados costos entonces en primer lugar yo lo que pensaría es que lo primero que debemos hacer es informar al usuario final a nuestro cliente que esa cláusula implica que no va a acudir a la justicia ordinaria sino que va a tener que acudir a la justicia arbitral y lo que eso significa es decir someterse a una justicia distinta que exista realmente la voluntad de someterse al arbitraje entre las decisiones que hay que tomar cuando se decide firmar un convenio arbitral o poner un convenio arbitral dentro de un contrato por ejemplo es importante definir qué tipo de relación jurídica es si es una relación jurídica muy formal pues evidentemente lo más importante será tener en cuenta que mi relación jurídica o el problema que surja o el eventual conflicto se resuelve en derecho entonces tendré que decirlo expresamente en mi convenio arbitral que quiero que sea en derecho si es un caso muy complicado si es un contrato de muchas hojas porque es muy complejo pues tal vez lo ideal sería escoger un tribunal de tres árbitros porque tres cabezas van a pensar más que una sola pero si es un contrato pequeño si es un contrato de compraventa por ejemplo de una maquinaria no muy costosa si es un contrato de inquilinato pues pagar tres árbitros me va a salir más caro y tres personas decidiendo una controversia no tan compleja tal vez no vale la pena entonces voy a poner un árbitro un solo árbitro como árbitro único ¿no es cierto? entonces yo creo que hay que tomarse en serio la cláusula arbitral es decir no ponerla de cajón hacer copy paste de la que de la que está en la página web o de cualquiera que yo haya utilizado en otros contratos sino tal vez tomarse en serio y tomar las decisiones según la relación jurídica donde se va a aplicar ese convenio arbitral en caso de que yo tenga una controversia entonces en primer lugar informar que esa es la consecuencia de incluir esa cláusula y en segundo lugar adaptar esa cláusula a la realidad del contrato ¿sí? si es un contrato muy complejo quiero algo si es un contrato no tan complejo pues quiero otros elementos tal vez quiero equidad tal vez no quiero derecho porque es una relación donde quiero que prime la justicia si hubiera un conflicto ¿no es cierto? entonces quiero que prime la justicia sobre lo que dice el derecho pues entonces o no digo nada o puedo establecer específicamente que la resolución se dé en equidad ¿no? entonces lo importante sería que esa cláusula se adapte o vaya acorde con la relación jurídica donde quisiera que se aplique bueno pues entonces con este punto recordemos la cancha en la que se juega el béisbol parece diamante la cancha en la que se juega el fútbol es cuadrada dependiendo de lo que querramos jugar tendremos que armar la cláusula arbitral tenemos que delimitar la cancha lo que va a venir posteriormente ahora vamos con una pregunta al público a propósito justo de la voluntad y cómo juega la voluntad en la interacción con la justicia ordinaria nos preguntan desde Facebook la primera pregunta recibida en Facebook por cierto existen jueces que obligan asistir al centro de mediación y cuando se opone a la mediación dicen que se incumple lo que ay perdón ya le oigo existen jueces que obligan asistir a la mediación y cuando se opone a la mediación una persona y se opone lo que manda la autoridad dice que no estamos acatando órdenes de autoridad competente es decir parece ser que es un caso en el que el juez le dice vaya al centro de mediación le dice no yo no quiero ir y el juez le dice hey usted está no acatando lo dicho por una autoridad competente ¿qué hacer en ese momento? preguntan desde la red social bueno en primer lugar como hemos dicho la voluntariedad es un elemento fundamental de la mediación y está presente a lo largo de todo el proceso de mediación en cada momento de la mediación hasta antes de suscribir el convenio digamos el acta de mediación entonces en ningún bajo ningún concepto y si me obligan a acudir a mediación están desnaturalizando la mediación no es realmente una mediación cuando las partes están obligadas a acudir a mediación un juez en el mejor de los casos lo que puede hacer es sugerir que si hay si ve las posibilidades de que las partes lleguen a un acuerdo sin que el juez tenga que decidir pues el juez puede invitarles a las partes a acudir a la mediación pero jamás les puede obligar porque está desnaturalizando el mecanismo alternativo el mecanismo alternativo no puede ser una obligación impuesta a las partes entonces en primer lugar diría eso un juez no debería o sea no debería pasar que le obligue a las partes a acudir a la mediación y peor aún a suscribir el convenio vital eso finalmente es una imposición ilegítima y no se debe aceptar en ningún caso nadie me puede obligar ni el juez ni el mediador ni nadie nos puede obligar a suscribir un acta de mediación porque eso ya no constituye mediación y claro el efecto que tendrá es que parezca un acta de mediación legítima pero no lo es y si es que eso se produce pues yo podría buscar la nulidad de ese acta de mediación porque fue impuesta porque no fue voluntaria y dentro de ese proceso para conseguir la nulidad de ese acta de mediación tengo que probar que me obligara tendría que tener pruebas para demostrar que ese acta de mediación no se firmó bajo voluntad sino bajo presión o bajo exigencia pero tengo que tener pruebas y claro ahí probablemente tenga un problema probatorio pero la consecuencia de un acta firmada bajo presión es buscar su nulidad bueno pues con este detalle vemos pues una idea de querer es poder si yo quiero pues puedo estar en estos contextos si no seguramente no ahora un detalle el núcleo de lo que ha conversado Ana Carolina con nosotros esta tarde está relacionado con la materia transigible es decir sobre qué versa la discusión que estamos teniendo la discusión que queremos precaver o el conflicto que queremos resolver y ella nos ha mencionado algunos detalles algunas pinceladas importantes a manera de ejemplos para que nosotros podamos desde nuestra propia realidad verificar si es que existe transigibilidad en la discusión que se presentan ante nosotros y justamente en ese contexto ella ha mencionado el primer elemento la idea de la renunciabilidad o irrenunciabilidad como un elemento primario para llegar a este detalle en ese contexto hay una pregunta bastante honesta me parece que es incluso parece ser caso o caso personal nos dicen desde el Zoom en caso de que por una emergencia por ejemplo en la pandemia actual yo necesito llegar a un acuerdo con mi empleador para recibir mi salario puede hacer que en ese acuerdo yo reciba menos de lo que me corresponde legalmente por un perdón de lo que me corresponde legalmente por un despido o por un no pago de haberes laborales pero esta decisión es mía y por la situación y las circunstancias en las que me encuentro necesito el dinero así sea un valor menor al que me corresponde ¿puedo en este contexto transigir? Bueno justamente las circunstancias actuales llevaron a que exista la ley humanitaria ¿no es cierto? la conocida como ley humanitaria en esta ley humanitaria abre la puerta para la discusión y negociación respecto al pago de haberes incluso como un elemento que considera esta norma entonces hoy por hoy en función de la pandemia pues sí y muchas personas se han visto abocadas a digamos negociar o mediar para conseguir algo ¿no es cierto? en estas circunstancias particulares y especiales entonces justamente la ley humanitaria un poco lo que lo que ha hecho es abrir esa posibilidad para que para que se pueda discutir sobre este tema y que las personas al menos consigan algo de lo que se les adeuda ¿no? en estas circunstancias especiales pero sí es una realidad de muchas de muchas familias de muchas personas actualmente que les ha llevado a poder transigir sobre un sueldo por ejemplo que es un tema irrenunciable pero hoy por hoy por las circunstancias pues esta nueva realidad nos ha llevado a esto bueno pues y con esto una última pregunta también de nuestro público la cual yo la voy a complementar un poquito nuestro público nos ha preguntado con respecto a si el convenio arbitral tiene este está sujeto a plazos de prescripción o de caducidad y yo eso aumentaría si existieran plazos de caducidad para la ejecución del laudo y para la ejecución del acta de mediación es decir vamos ya a la parte final de la discusión a ver no no hay prescripción yo decido someter una controversia al arbitraje y yo suscribo un convenio arbitral y voy a llevar esa causa a discusión en cualquier momento ahora si operan las causas de prescripción como ustedes saben la prescripción es un tema de orden público entonces un juez en derecho un árbitro en derecho va a tener que decidir va a poder establecer si es que se presentó dentro del tiempo que tenía para accionar entonces si bien la la cláusula arbitral es decir el convenio arbitral que yo firmo no tiene fecha digamos de vencimiento digamos no es que no es que si es que se produce la controversia de tal fecha tal fecha entonces esa cláusula arbitral va a ser válida la cláusula arbitral no sufre ninguna ningún ningún daño ninguna prescripción en sí misma pero la acción sí la diferencia está en que si bien el convenio arbitral no va a tener no va a haberse afectado por el paso en tiempo la posibilidad de iniciar la acción sí ahí estaría la diferencia ¿cierto? perfecto entonces sabemos que no hay una no radica o no caería sobre el derecho provocado por estas cláusulas pero sí sobre la acción de su cumplimiento por lo tanto incluso nos podremos encontrar una escena de derechos obtenidos de bueno alguna serie de otras consideraciones bueno la verdad es que el tiempo ha sido bastante esquivo porque hay muchísimos temas que se quedan en el tintero muchísimas cuestiones para la delimitación de la materia transigible si ha pedido al público podemos hacer una segunda parte por favor háganlo saber en los comentarios estamos bastante agradecidos con Ana Carolina no solamente por su participación genial por su forma esquemática de acercarnos a este tema y además también por su tiempo el tiempo que ha dedicado a nosotros recordar también que si nosotros no tenemos un impulso ante lo difícil y desgastada que puede estar nuestra justicia por distintas cuestiones pues tenemos la alternativa tan cerca y tan reconocida entonces si tenemos la alternativa acerquémosnos a ella para poder tal vez equilibrar un poco distintas maneras de poder resolver nuestros problemas muchísimas gracias Ana Carolina te mando un abrazo enorme y le doy el paso a nadie muchísimas gracias Milton muchísimas gracias Ana Carolina excelente intervención excelente ponencia creo que nos ha quedado muy claro este tema a todos los que estamos aquí en esta tu ponencia y efectivamente también tomar a la mediación el arbitraje como un paso hacia una construcción de una cultura de paz en donde en donde podamos resolver los conflictos de una forma pacífica y en donde sea de satisfacción para todas las partes creo que precisamente ese es el fin fomentar la cultura de paz yo les agradezco te agradezco a ti Ana Carolina por haber estado aquí con nosotros aceptar nuestra invitación al doctor Jorge Luis Mazón al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal a Milton y bueno a todas las personas que nos siguen los invitamos para que por favor la próxima semana a las 5 de la tarde el día viernes a las 5 de la tarde se conecten también por esta vía pues vamos a tener a una invitada de lujo ella es la doctora María Fernanda Álvarez quien nos va a hablar sobre nos va a hacer una mirada al sistema interamericano de derechos humanos en el derecho procesal los invitamos a todos para que se conecten es el viernes 4 de septiembre a las 17 horas vía Zoom y también a través de Facebook Live por su página los problemas del proceso un saludo para todos y todas que tengan un excelente fin de semana abrazos última cosita no más perdón este programa los procesalistas está dirigido por el doctor Jorge Luis Mazón por el doctor Milton Velásquez y bueno por quienes habla la abogada Nadia Villón Rodríguez ahora sí me despido que tengan un buen fin de semana pasen bien nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.